Historia de los Menonitas en Paraguay En 1929, un grupo de menonitas huyó de Rusia a Alemania, llegando al Paraguay, donde fundaron la colonia Fermain, en 1930, comenzando de la nada en el entonces inhóspito Chaco. Siete años después, la difícil situación climática y económica, además de discordancias civiles, llevó a un tercio de los habitantes Fermain a buscar mejores horizontes en la región oriental del país.